hola qué tal bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal mirad lo que me ha llegado de la tienda de las manualidades que como ya sabéis he empezado a colaborar con ellos y este es mi segundo mi segundo paquete en llegar a casa vamos a ver qué cositas me han enviado el equipo de la tienda de las manualidades para ver qué proyectos puedo haceros venga empezamos por supuesto los caramelitos que no falten los caramelitos que no nos falten que ricos creo que me voy a comer uno ahora mismo y aquí veo nubos este es el rubar crumble mejor lo pongo aquí y este otro es el cruces grave que aquí aquí hay desicis para hacer estos animalitos y una mini carpeta de de embossing frío con la big shot o máquina similar o la sidekick por ejemplo que yo no la tengo ya tengo la grande pero ya veréis que es compatible con todas las máquinas desicis si no me equivoco que cosa más mona pues para hacer una mini tarjetita chulo chulo mmm sellitos estos son de vintage odyssey de alberto juárez mirad que bonitos y al tacto ya se ve que el polímero es bueno este que son como sellitos de viaje veis y este que son pues eso cosas de costura una taza un ovillo y mira mi diario se puede venir muy bien aquí tenemos un kit de recortables de la tienda de las manualidades que son hechos por papers for you animal kingdom animal kingdom se llama ahora lo vamos a abrir porque aquí está a juego los papeles también de animal kingdom ahora lo abrimos y lo miramos pero vamos a terminar de echar un vistazo rápido a los papeles pensando en la navidad la colección christmas pink de estamperia mmm la colección sweet bunnies también que bonita ahora la vamos a ver y la última colección de alberto juárez la de traveler estos son los papeles básicos hasta al revés y estos son la colección en total son 6 y 6 papeles ahora los vamos a ver vamos a empezar viendo como es la colección animal kingdom que son 12 papeles a doble cara y el gramaje pues no lo pone no pone gramaje 190 gramos calculo yo o si más o menos el estándar en scrapbooking y estos a diferencia de las otras colecciones con las que ya trabaje estos meses atrás que si no lo habéis visto a que estáis esperando corred al listao mirad es muy chulo animalitos del mundo marino y por detrás pues más pequeño el estampado y 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 pues muy chulos vamos a recortar un montón a mirad 15 láminas recortables 18 x 21 y y y esta es la colección sweet bunnies o sea dulces conejitos conejos que no sé si en realidad veréis lo que pasa con esta colección es que en foto se ve muy blanca pero no lo es tanto es clarita pero no es tan clara como va como se aprecia en cámara no sé si se llegará a captar el color vamos a ver si lo consigo y lo que se me olvidó deciros es que son 12 papeles a doble cara veis que papel más bonito pues sobre todo tiene veis verde clarito azul clarito y dos tonos de lila ahora ahora cuando os lo acerco pues ya veis no los tonos mejor y los conejitos que son totalmente adorables este es que al ir con fondo blanco pues cuesta más en la cámara y en fotografías apreciarse bien los detalles pero ya me encargo yo de que lo veáis este es puro amor eh también este si es puro amor que tiene un corazoncito y los estampados son muy finos esta parece la mamá con sus crías espero que podáis apreciar los estampados y mirad que bonito este voy a poner un nombre aquí o algo eh el estampado veis son como cadenitas de circulitos triángulos cuadraditos y por aquí este son papeles que para recortar nos pueden dar un montón de juego porque no no tienen dibujos grandes tengo una idea de lo que quiero hacer pero secreto secreto os tendréis que esperar un poco porque va a ser un proyecto muy muy especial estos son como tulipanes estrellitas y se acabó muy muy bonitos Raveler de Alberto Juárez vamos a ver como son los papeles bien la colección de Raveler de Alberto Juárez que acaba de salir ahora mismo está recién horneada lleva seis papeles a doble cara tampado de flores así súper vintage vale el gramaje unos yo creo que no llega a dos no sé el gramaje pero no es fino no es ni muy gordo ni muy fino es estándar pues eso una explosión de flores todos los papeles llevan aquí una frase tipo mecanografiada qué bonito el mapa con los barcos antiguos las maletas muy muy bonito de verdad es que esto os lo voy a acercar porque la mayoría de los vídeos de compras la gente no lo acerca y no se aprecian los detalles mirad los barquitos y esta maleta es un fondo de madera preciosísimo no 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 y aquí tenemos los basic papers los papeles básicos que complementan la colección principal de traveler este fondo es muy bonito son hortensias qué bonitas y por detrás son acabados lisos imitan diferentes texturas tipo cuero mirad que bien coordina mirad que bien coordina mirad que bien coordina mirad que bien coordina y para terminar este haul vamos a ver la colección pink christmas de estampería que a mí me ha encantado porque no tiene los colores típicos de color de la navidad sino que es rosa rosa y verde verde menta y la ilustración del gato es una cucada y el conejito y el ciervo vamos a verlo son diez papeles no sí 190 gramos y que bien huelen que bien huelen bien tarjetitas mirad que tarjetitas más monas de verdad es que la del gatito me ha enamorado y la del árbol es tan cuqui es tan pink por la parte trasera son súper bonitas también paisaje navideño súper chulo la combinación me encanta y y y y y y y y y 2 y y súper bonita que voy a decir yo me ha parecido preciosísima esto se merece algo muy muy especial y bueno gracias por ver este hall y nada os espero muy pronto para enseñaros las cosas que van saliendo gracias a la colaboración con la tienda de las manualidades un beso a todas y a todos y nos vemos en nada en nada lo prometo besucos cucos adiós